1.6 fue la variación anual del índice de precios al productor en los estados unidos el mayor desde septiembre y superior al 1.1 por ciento esperado por el consenso del mercado el panorama ha cambiado desde el último trimestre la economía de los estados unidos es notablemente más fuerte con pocas señales de desaceleración la inflación es baja pero muestra algunas señales de permanecer más caliente en el tiempo como lo conocimos justo esta semana en europa hemos observado que los precios de la energía han bajado más de lo esperado lo que da esperanza al proceso de recuperación mientras que en china los riesgos de menores precios en la economía presionan las tasas reales al alza mientras que el crecimiento del ingreso bajan lo que hace que el riesgo de apalancamiento y endeudamiento sea mucho mayor y en colombia la economía va más lenta con menor inflación pero con ajustes de tasas de interés que por el momento van a un ritmo un poco más lento esta semana tuvimos varias noticias como la aprobación del congreso estadounidense de un proyecto de ley que podría llevar a la prohibición de tick tock si su propietario chino no vende de debilidad en las ventas al por menor en los eeuu con un avance en el componente de energía pero sin duda lo más relevante fue el dato de inflación en los eeuu la temperatura de la inflación aumentó en este país el índice de precios al productor marcó una variación de 1.6 por ciento anual en febrero superior al 1.1 por ciento esperado por el consenso del mercado y el más alto registro desde septiembre pasado y la variación de los precios al consumidor el ipc fue de 3.2 por ciento anual superior al esperado de 3.1 por ciento recordándonos que la última milla a la meta es la más difícil el índice de precios al productor es relevante porque proporciona información sobre los sobre las presiones en los precios que afectan los costos por ejemplo de la producción de las empresas afectando la competitividad y con implicaciones en las decisiones de política monetaria al ver el detalle del ipc el último mes observamos un avance fuerte de 4.4 por ciento en el componente de energía lo que cuestiona la desinflación hacia adelante justo cuando los incrementos el último mes fueron de más del 3 por ciento en las distintas referencias de petróleo por encima de los 80 dólares el barril esto finalmente se tradujo en que el mercado accionario internacional retrocedió y las tasas de los bonos subieron lo que representó una desvalorización en los precios ante precisamente datos macroeconómicos decepcionantes en esta economía en colombia tuvimos desvalorización de los test pero el peso colombiano se apreció ante el atractivo de tasas elevadas frente a la región y la expectativa de que el emisor baje las tasas de manera lenta asimismo lo que favoreció al peso colombiano fue que la mayoría de los senadores de la comisión séptima votaran en contra del proyecto de la reforma a la salud y que la corte ratificará que el gobierno no puede prohibir que las empresas extractivas deduzcan las regalías en lo negativo posiblemente la anticipación de un flujo de impuestos que se pagan en abril que se esperan menores al año anterior esto pudo haber generado un impacto también en los test y el deterioro en la confianza del consumidor que tuvo una caída adicional en el mes de febrero por ahora pensamos que la coyuntura negativa de la renta fija es temporal y que la fortaleza del peso que ha regresado por cierto a mínimos del año puede tener un revés ante el mayor ritmo de recortes de tasas de interés por parte del banco de la república y posible estabilidad más prolongada de las tasas de interés en los eeuu así como menores ingresos vía impuestos y la mayor debilidad de la economía en los eeuu conoceremos cifras de vivienda e inventarios de energía pero sin duda lo más importante será la decisión de tasas de interés por parte de la fed frente a la cual no esperamos cambio y ajustes marginales en sus proyectos proyecciones macroeconómicas en colombia tendremos cifras de comercio internacional la publicación del índice de seguimiento económico y al cierre de la semana la tan esperada decisión de tasas de interés del banco la república en el que vemos un posible recorte de 50 puntos base para llevar las tasas de interés hasta un 12.25 por ciento y